A nivel nacional, Oaxaca es el tercer lugar en producción de limón, informó Joaquín Fernández Grajales, representante del sistema limón en Oaxaca. Joaquín Fernández dijo que al año se producen en la costa y cuenca del Papaloapan más de 200.000 toneladas de limón mexicano y 300.000 toneladas de limón persa. Indicó que el estado de Oaxaca abastece principalmente la central de Abastos de la Ciudad de México y los estados de Monterrey, Puebla y Querétaro. Oaxaca es el tercer lugar en producción de limón y actualmente estamos mandando limón a nivel nacional y estamos exportando ya limón de Oaxaca. En lo que se refiere al limón mexicano estamos produciendo 200.000 toneladas y en lo que se refiere al limón persa, limón sin semilla que se le conoce en el mercado, estamos produciendo alrededor de 300.000 toneladas. Bueno, nos falta infraestructura, sobre todo infraestructura carretera. Nosotros consideramos que cuando esté terminada la carretera que va al Istmo y la carretera que va a la costa, nos va a conectar con el resto del país y nos va a permitir tener mayor acercamiento a los centros de consumo de limón mexicano. Y en el caso del limón persa, también este corredor industrial que va a unir Coaxacoalcos con el puerto de Salina Cruz, nos va a poder permitir exportar limón a Europa y a Asia. Limón es persa, que eso nos va a detonar el cultivo del limón. El también productor dijo que pese a tener estos altos índices de producción de limón, en Oaxaca hace falta infraestructura, principalmente infraestructura carretera. Consideró que una vez terminada la carretera que va al Istmo y a la costa, los conectará con el resto del país y les va a permitir tener más acceso a los centros de consumo de limón mexicano. Y en el caso del limón persa, el corredor que va a unir a Coaxacoalcos con el puerto de Salina Cruz, va a permitir exportar limón a Europa y Asia, detonando así el cultivo del limón. Actualmente, dijo que los productores del estado no cuentan con empacadoras que les permitan tener una producción de calidad, tanto en el empaque y el tratamiento post cosecha. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.